¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre fue mi sueño, eras de mi vida El gozar mi niña, yo te doy mi amor Serás tu mi camino y el último adiós No dejaré de amarte, aunque yo me muera Esta primavera, si lo quieres Dios Me llevaré tus ojos, en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Es imposible de que sea así Sangre de mis penas, corre sin descanso Pero no sé el negazo que le puso Dios En esa chacarera que te cantó Siempre estaré contigo, aunque no lo sepa Porque en esta tierra ya no sé qué hacer Siempre sufrí en silencio y no sé por qué No dejaré de amarte, aunque yo me muera Esta primavera, si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos, en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!